Hola muy buenas a todos guapes, aquí me está en el blog reportando un nuevo video Muy bien, nos vamos a ver el mundo de Minecraft, vamos allá, 3, 2, 1 Muy bien, ya llegó, ya está aquí la nueva actualización, la 1.16.02 Muy bien, hay nuevas cosas y se las voy a mostrar, vamos allá, 3, 2, 1 Ahora sí, miren, aquí estoy Y ya, como ya llegó, pues les voy a enseñar Vean, esto es lo que tengo yo, da igual Miren, hay esto, lo nuevo, de las, ¿cómo se llama? De las maderas, de los postes estos, estos ya estaban Pero hay cosas nuevas como este, el Chris Van Frense y el Warper Frense Que son nuevos Las puertas, miren las puertas Las vallas estas, las escaleras Están geniales, las puertas De por sí los cristales estaban así Sí, estos cristales estaban así, esto estaba así, a ver esto Miren, aquí también hay cosas nuevas Como el morado y el azul Esta, las piedras de por sí estaban así Estas también estaban así, estas también estaban así Estas, las alfombras de por sí, la lana que estaba así El polvo de concreto, no hay ningún cambio El concreto más macizo, de por sí estaba así Estas cosas, las de terracota y las, las estas, las losas Estaban así, así estaban así, ahora vean Las espadas, wow Los castucos, los nuevos, este es nuevo La pichera negra El pantalón negro Las espadas, hasta las hachas Hasta los cestos Esto también, esto también Esto por sí que aquí estaba Pero hay una nueva El de maestro de tortugas No, no, no No, creo que está en arrojadiza Sí, aquí está Ahora en las camas Esto de por sí que estaba Aquí está la lámpara azul Aquí están todas estas, las nuevas Muy genial Ya vieron, todo está genial Y ya Bueno, pues hasta aquí termina Chao, chao Pues aquí está todo Ya les enseñé todo Y pues les dejaré acá abajo Para que lo descarguen Como ya salió Pues aquí se las dejaré acá abajo Para que lo descarguen Bueno, nos vemos para atrás Les votó Nissan Vlogs Para el mundo de maestra Nos vemos para atrás Chao, chao Chao, chao